Está en el centro, ahí está Amapola pidiendo la venia de todo este público reunido en la México Catedral Continuamos señoras y señores, aquí estamos ya en esa recta final Con una lucha de damas que ha resultado muy interesante con castigos violentos Con ataques bestiales como este de Amapola con esas rodillas letales ahí sobre la columna vertebral Vaya forma de atacar A Cracker ahí, algunos la conocen así, ese castigo Las rodillas letales de Amapola sobre Ayumi Y vean el tratamiento de la princesa blanca sobre dar ángel de qué manera la sota para llevarla al toque de espaldas Impresionantes en verdad estas mujeres De alternativa la primera caída fue para las técnicas con una demostración plena de Ayumi Dándole una golpiza tremenda a Amapola, vino la venganza en esta segunda y aquí estamos ya En esta parte final del combate, la tercera caída a la vista Vámonos al cierre de este compromiso de corte internacional Ahí viene Mimashimoda, la princesa viene a Amapola Ayumi se preparaba pero vean nada más la forma como Amapola está tratando a Ayumi Lombardo Efectivamente aquí está Amapola y la princesa blanca dándole una soberana paliza a Marcela Ya se subió Mimashimoda con el resbalón y todo sigue adelante Hacia arriba y después se lanza de esta manera tan peculiar Los dos referis muy tranquilos llevando a buen término esta tremenda batalla Donde ha habido de todo Pero sobre todo leñazos entre Ayumi y la mexicana Más impresionante de los últimos tiempos es la campeona Leo Riaño Así es estas chavas, así se rifan Continuamos tres contra uno, técnica de la gandalle Pero se quita, se quita Marcela Ojo porque tiene Mimashimoda Ahí en la esquina blanca, la esquina de la bondad, la esquina técnica Ojo porque puede castigarla y lo hace El suplex señoras y señores, niños y niñas, dolorosísimo Quedan ahí ya, las tres técnicas son las que mandan Dark Angel quiere volar al fondo Tres, dos, uno, vuelo Están cayendo los ángeles del cielo, Miguel Bueno pues ahí veíamos el vuelo impresionante de estas mujeres Luego Marcela dando cuenta de Mimashimoda Ahí están celebrando ya las científicas, las técnicas Todavía continúa Rafa el Vaya con el coltón para las rubas La sorprende la cuenta de los 20 segundos Y aquí la victoria llega para el bando técnico Leonardo Riaño Efectivamente la familia de la lucha libre mexicana presente En esta función especial del bicentenario Y dice místico, eres el mejor Gente que sí sabe de lucha, mi Leo Magadán Sí, efectivamente Bueno, hay otras que saben todavía más como la gente rudísima Y así, ahí está la red que nos manda don Rafa Cano Donde la canadiense y después la japonesa volaban como pácaros tras su presa Y rápidamente Marcela aplicaba esta quebradora Reveri contando las tres de rigor Y así, las técnicas se imponían en una lucha cerrada Tosuda Donde la tosquerad fue el común denominador No obstante que las técnicas trataban de imponer su propio estilo, Leo No, pero el duelo que queda para la historia es el de Ayumi contra Amapola Me parece que esto puede dar para muchísimo más ese duelo entre Ayumi y Amapola Por un lado la rudeza extrema Por otro lado la habilidad de Ayumi Y vamos a ir con la bellísima Tania, adelante Bienvenido a la misión luchística No importa que seas rudo, que seas técnico Lo importante es que disfrutes de la mejor lucha libre del mundo ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos ¿De dónde nos acompañas? Venimos de San Juanico, Charle y Borras ¿A quién? A Místico A Místico, por acá amiguita A Místico también A Místico también Místico va a ganar el mano a mano Recuerden que la emoción solo se vive en familia Aquí en Arena México Continuamos No busques más La mejor lucha libre del mundo se encuentra aquí En el Consejo Mundial de Lucha Libre ¡Ya regresamos! Apestosos No se muevan Porque la mejor lucha libre está en el Consejo Mundial ¡Continuamos! Este domingo 19 de septiembre Te invitamos a punto de las 5 de la tarde Para que presencias la lucha estelar La Peste Negra Bucalero Vister Niebla Y Negro Casas Junto con el Perico Contra Nos vamos a enfrentar a ese rato Porque hay un disque hombre más fuerte del mundo El Strokeman y Toscano Según es el ídolo de las damas Pero aquí, a la Peste Negra Todos los van a hacer los mandados Esto es parte de nuestra cartelera Señoras y señores, niños y niñas Amigos de la mejor lucha libre del mundo La del Consejo Mundial Estamos en la sección Que tanto, pero que tanto les gusta ¿Cuál es la sección? Invitado especial Claro que sí, invitado especial ¿Cómo te llamas? Brian ¿Brian qué? Armando Brian Armando Oye, qué bonito nombre ¿En honor a quién o qué? Ah, no, a mi tío ¿En honor a su tío? Perfecto, mándale saludos a tu tío Un saludo a mi tío Que está aquí Y uno a mi tío Chiva Que está en Oaxaca Ah, bueno Al tío Chiva de Oaxaca también Oye, brother Rudo técnico Rudo Cuéntale a la gente Cómo ganaste en el invitado especial Ah, mandé mi correo Y con mis datos Y fui seleccionado Que uno de los tan Perfecto ¿Estás nervioso o no? Algo Algo, algo Bueno ¿Qué es lo que quieres? Ya vas a poder ver a los luchadores Desde cerquitas Como dirían por ahí ¿Quieres algo más? Un beso de la época Ay, ay, ay ¿Y nada más eso entonces? Ah, pues una máscara Ay, Brian Eres un goloso, Brian Bueno, señoras y señores Niños y niñas Que pase la guapísima de Cani Que pase la máxima figura De los minis El eléctrico ¿Cómo estás, hermano? Muy bien Aquí vengo a entregarle Lo más preciado que tengo en la vida Que es mi máscara Al buen Brian Armando Oye, máscara oficial, ¿eh? Máscara oficial La que uso yo En el Riva del Ril Oye, pues qué buena onda, caray Pues dásela Dale la máscara Tengo unas palabras Para tu ídolo mini No, que eres lo mejor, ¿eh? Siempre estoy pidiendo En los mejores TV Ay, yo voy a llorar Yo, yo Cretel Yo voy a llorar Cretel ¿A poco no te conmueven En estas escenas? Por supuesto Pero sabes que yo te traigo Esta maletita también Y un súper beso Uy, 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 uy Vámonos, recio Y la gente quiere otro Aquí sí Otro, otro, otro Ándale el Brian Armando Bueno, Brian ¿Te la estás pasando bien entonces? Sí, me la estás pasando chido Invitado especial Arroba CMLL.com Sigan participando Porque este es el invitado especial Eléctrico ¿Quieres mandar saludos a tu fan? Un saludo a toda la gente Que me sigue Que me sigue apoyando Y no dejen de enviar Los correos Porque el Consejo de Lucha Libre Cumple Perfecto Cumple, cumple Bien, mi queridísima Gretel ¿Algún saludo? Yo también Amiguita Isabel De Tijuana Un besito Ah, bueno Ya está entonces Invitado especial Señoras y señores Vamos con Tania Licón A ver quién ganó En provincia Vámonos Gracias Gracias Leo Riaño Te saludo Y estoy viendo Que el invitado especial No le está pasando nada mal Pero no le envidio Porque mira Viene llegando eléctrico Conmigo ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Y el premio Para el ganador Es Francisco Javier Sánchez De León Guanajuato Unas palabras Por favor Para el ganador Espero que le guste La máscara Y la mochila Que le mande El Consejo de Lucha Libre Ya lo dijo eléctrico Es lo más sagrado Que tiene Conservalo Va para allá Tu premio Y siga participando Porque el próximo ganador Puede ser usted Continuamos Desde mi llegada Al Consejo Mundial He demostrado Sin importar Al que me pongan enfrente Que mi calidad Está de sobra He venido aquí Por grandes retos Y tú Negro Casas Tú Bucanero Los tengo en la mira Y no descansaré Hasta demostrar Que el invasor más grande En la historia De la Lucha Libre Está aquí De rudos a rudos Ha llegado la hora De saber quién es quién Porque la era más oscura Del Consejo Mundial De Lucha Libre Ha comenzado Una guerra Que no tiene fin Como invasores Y el Consejo Mundial De Lucha Libre Y ya hace su aparición ¡Suscríbete!